¿Qué es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Manini Ríos la emprende contra la justicia, que es un pilar del Estado de Derecho? El principio de separación de poderes, la sensación, la convicción de que la justicia actúa con independencia, nos podrá gustar o no, a veces un fallo u otro, pero incluso yo noto en esta última intervención hasta casi una amenaza hacia el fiscal, que me parece grave, me parece que estas son las cosas que tenemos que desterrar en el sistema político, el sistema político tiene que ser muy firme en la defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática. Me parece también preocupante que la esposa del candidato además hable de la eventualidad de que no haya elecciones si gana un determinado partido, me parece que es una acusación totalmente fuera de lugar, que tiende a generar esa lógica de la grieta, y obviamente yo soy el primero en cuestionar también los deslices institucionales, por ejemplo yo creo que el Presidente de la República hoy cuando dio el reportaje que dio, violó la Constitución, entró en la campaña de una manera indebida y eso tampoco le hace bien a la institucionalidad democrática. Por eso es muy importante que el domingo cuando la gente vote, vote la reafirmación de aquellos que de alguna manera podemos dar garantías de la defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática y de los principios republicanos.